La sentencia es correcta, es decir, tanto los decretos legislativos como los decretos ejecutivos son inconstitucionales. Para este abogado constitucionalista, la sentencia de la sala reestablece el orden jurídico en el país, luego que no se supiera a ciencia cierta que normativa amparará la vigencia de la cuarentena domiciliar y otras restricciones a derechos, los cuales, según los expertos, no pueden ejecutarse con base a decretos ejecutivos amparados en el Código de Salud. El Código de Salud en ningún momento autoriza al Ejecutivo a decretar cuarentenas generalizadas. El Código de Salud dice expresamente que se pueden establecer cuarentenas sobre porciones del territorio nacional. El Ejecutivo está utilizando no la Constitución, no la ley, no la norma, no la convivencia nacional, sino que está usando la fuerza, policía y ejército para imponer su criterio y eso es muy débil. La fortaleza está en el espíritu del constitucionalismo. Es muy importante uno de los puntos que contiene la sentencia y es el llamado a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo para que pronto se pongan de acuerdo en una normativa para enfrentar la pandemia, normativa que debe respetar la Constitución, la jurisprudencia y la sentencia que se ha emitido. Para los expertos en temas jurídicos, la decisión de la Sala fue atinada, aunque concuerdan que tardía, debido a que la sentencia se establece que la pandemia debe de ser afrontada responsablemente, pero en el marco de respeto a la Constitución. Ojalá que la Sala sea obedecida, ojalá que la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo comiencen de inmediato a intentar este entendimiento. La sentencia de la Sala de lo Constitucional es muy importante para el Estado de Derecho, pues viene a restablecer el orden constitucional que se ha violentado a través de la emisión de normativa claramente inconstitucional durante la gestión de la emergencia. Ellos consideran que si pasan los cuatro días y el Ejecutivo y el Legislativo no han acordado un proyecto de amparo en la Constitución y el reconocimiento de derechos, se permitirá la libre circulación sin ninguna restricción. Por eso es necesario que lleguen a un acuerdo antes que termine la vigencia del Decreto Ejecutivo 29. Un tratamiento adecuado a la pandemia, pero también un orden y un entendimiento entre los órganos del Estado. Lo necesitamos, se los hemos dicho, es momento ya de hacerlo y tienen cuatro días. Hay como una oportunidad de que haya una nueva norma que sea dada conforme a la Constitución porque las que se han dado vía decretos ejecutivos, todas, se ha declarado inconstitucional a la Sala. De momento se está a la espera que el Legislativo y el Ejecutivo logren un acuerdo consensuado que garantice el combate a la pandemia, una cuarentena que no viole derechos constitucionales y que garantice una reapertura ordenada de la economía para evitar que los casos se disparen. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Briseida Morán.